El mundo del bodybuilding y del fitness está que arde. Las últimas noticias que están pasando estas semanas las vamos a desarrollar en este video. Tenemos más información sobre lo último que está pasando en el mundo del fitness y del bodybuilding. Tenemos la información real sobre la pelea que hubo entre tu marido Moisés Ebrahim y Axel Guerra. La verdad, lo que realmente sucedió y cómo se desarrolló esta pelea. También tenemos las nuevas teorías sobre la verdadera razón por la cual Chris Bonsted mintió sobre su retiro y ha decidido en tan solo dos semanas retornar al mundo del bodybuilding, al mundo del culturismo, pero en esta ocasión no compitiendo como Men's Classic Physique, pero con los big boys en la Open Bodybuilding en tan solo dos semanas. Y como ustedes saben, hay muchas teorías que explican la razón por la cual Chris Bonsted, tu marido Sibum, decidió subir de categoría y dejar la categoría de Classic Physique. Y aquí en este video vamos a desarrollar esas teorías para que se mantengan informados con todo lo que pasa en el mundo del fitness y del culturismo. Antes de entrar en más detalles sobre estos temas, quería agradecerles por el grandísimo apoyo que me están brindando en mi preparación para competir en el IFBB Pro League aquí en Australia y en la Natural Bodybuilding Australia en las próximas semanas. Actualmente estamos en la semana número 4 de la preparación, todavía nos quedan 34 semanas más. Y por supuesto, más tarde estaremos poniendo el workout del día de hoy. Si quieren seguir apoyando este proyecto, no se les olvide darle al botón me gusta, déjenme sus comentarios y por supuesto... Vamos a ver si logramos tener más de 10.000 suscriptores para el final del año. Ahora sí, veamos las teorías sobre las razones por las cuales Chris Bonsted decidió competir en la categoría Open en el próximo evento, en la próxima competencia EVLS Praga Pro. Pero recuerden que cualquier bodybuilding profesional puede competir en esta competencia. Y lo mejor de todo, quien gane esta competencia podrá optar a un pase directo al Mr. Olimpia. Es decir, si tu marido Sibun, Chris Bonsted, llega a ganar esta competencia, tendrá un pase directo para competir en el Mr. Olimpia en la división de Open Bodybuilding, evento principal del Mr. Olimpia. Recuerden que anteriormente, en los últimos 6 años, Chris Bonsted no ha tenido que clasificar para poder competir en el Mr. Olimpia, debido a que una vez que ganas el primer Mr. Olimpia, tienes acceso inmediatamente para volver a competir al año siguiente. Y como Chris Bonsted ganó 6 veces seguidas en 6 distintos años consecutivos en el Mr. Olimpia, no tuvo la necesidad que tuvo otros atletas como Urus o como Weisley Wieser o como el mismo Ramón Dino, quienes tienen que buscar su clasificación para competir en el Mr. Olimpia. De todas estas nuevas teorías que se están formando alrededor del caso de Chris Bonsted, hazme saber en los comentarios cuál teoría piensas tú. Es la verdadera razón por la cual Chris Bonsted estará compitiendo en Open Bodybuilding en dos semanas. La primera teoría se trata sobre la estrategia o la supuesta estrategia que podría tener la organización Mr. Olimpia para aumentar la popularidad de la Open Bodybuilding y poder justificar esta categoría del Mr. Olimpia como el evento principal con un premio mayor a 600 mil dólares. Algunos dicen que por esta razón Samson Dauda obtuvo la victoria en el Mr. Olimpia División Open en el año 2021. Tan solo unas semanas atrás para así preparar el escenario para físicos más parecidos al de C-Bomb. Atletas más grandes con mejores simetrías y mejores X-Frame. La segunda teoría en el caso de C-Bomb y su regreso al Bodybuilding nos las ha dado nada más y nada menos que el entrenador de Josema, Raúl Carrasco. El entrenador de Josema y Mauro Fialo declaró en el canal de Miguel Navarro que el retorno de C-Bomb al Bodybuilding pero ahora en el Bodybuilding Open es simplemente un circo. Y con un circo quiere decir un negocio bien montado entre C-Bomb y los organizadores del EVLS Praga Pro. Quienes ya han vendido casi todas las entradas al evento ya que muchas personas quieren ver a C-Bomb compitiendo con grandes del culturismo open. De hecho varios top 10 Mr. Olimpia estarán compitiendo en esta competencia contra C-Bomb. Además se está especulando que nada más y nada menos que Ramón Dino está pensando en competir en este evento también. No solamente para continuar la rivalidad sana contra C-Bomb pero también porque quiere dar el paso y cambiar de categoría a Open Bodybuilding. Según Raúl Carrasco aparentemente ya hay un contrato firmado entre las organizaciones del evento y C-Bomb donde garantizan que C-Bomb tendrá una buena posición en la competencia por lo menos un top 3 o un top 4. Y muchos están especulando que podrían darle hasta el primer lugar únicamente para darle el paso directo al Mr. Olimpia y así darle todos estos 12 meses que quedan para que se pueda preparar, subir los kilos que necesita, aumentar la masa muscular y tener las condiciones necesarias para competir en el próximo Mr. Olimpia División Open. La tercera teoría sobre las razones por las cuales C-Bomb podría estar compitiendo nuevamente en el culturismo profesional es la siguiente. Es que simplemente C-Bomb no estaba haciendo el peso que requería para competir en Men's Classes Physique. Los organizadores del Mr. Olimpia lo dejaban pasar porque no podían permitir que Chris Bonsted quedara fuera de la competencia de Men's Classes Physique ya que esto tendría consecuencias catastróficas para el evento del Mr. Olimpia. No solamente en cuanto a la reputación de la organización Mr. Olimpia sino también consecuencias negativas en lo económico. Otra teoría que se está oyendo en el mundo del fisiculturismo sobre otra razón que podría ser la verdadera razón por la cual Chris Bonsted se retiró del culturismo es la siguiente. Realmente su mensaje de despedida, el mensaje, el speech que dio Chris Bonsted cuando ganó el sexto título del Mr. Olimpia Men's Classes Physique no fue una despedida del mundo del bodybuilding sino que fue una despedida únicamente de la división Men's Classes Physique. Realmente lo que quiso decir Chris Bonsted es que no iba a competir más en esta división pero no clarificó que seguiría compitiendo aunque hay un poco de contradicción con lo que dijo realmente en el escenario. Su intención real era dejar simplemente Men's Classes Physique y empezar a competir con los big boys por razones que ya hemos hablado, estrategias desarrolladas por la organización Mr. Olimpia para mantener la división de open bodybuilding relevante en el deporte y también porque Seaboon ya estaba cansado de no poder dar el peso. Hay mucha especulación que los últimos dos, tres eventos del Mr. Olimpia Chris Bonsted no estaba dando el peso pero la organización del Mr. Olimpia simplemente lo dejaba pasar para que pudiera competir. Dice que en el pasado Mr. Olimpia le dijeron que esta sería la última oportunidad que tendría en hacer el peso y que si no hacía peso lo iban a dejar competir pero iba a ser la última vez. Y la única opción que tendría para continuar compitiendo en el Mr. Olimpia es que pasara a la categoría open bodybuilding lo cual es algo que a Chris Bonsted seguramente le gusta mucho ya que no va a tener la restricción del peso y va a poder ir a competir con la mayor cantidad de masa muscular sin sacrificarse tanto en el tema de la dieta para poder hacer el peso y sacrificar masa muscular que obviamente es frustrante para un bodybuilder construir masa muscular y luego tener que perder parte de esta simplemente para poder hacer peso y poder competir en una división particular. Pero al final del día ustedes son los jueces, me interesa saber qué es lo que piensan ustedes háganme saber en los comentarios si realmente piensan que estas teorías pueden ser la razón por la cual Chris Bonsted ha decidido competir en open bodybuilding en tan solo dos semanas. Obviamente se está creando mucha anticipación sobre el tema de Chris Bonsted y la competición en Praga él dice que va para divertirse y no con la presión de ganar eso realmente lo veremos en la Peak Week y veremos realmente cómo se comporta Chris Bonsted. Ahora pasemos a nada más y a nada menos que la pelea que hubo entre tu marido Moisés Ebrahim y Axel finalmente estos dos atletas John L.A. decidieron solventar sus diferencias y la forma como decidieron resolver este problema es subiéndose a un cuadrilátero y enfrentarse en una pelea de boxeo. Moisés Ebrahim representando el boxeo colombiano y Axel Guerra representando el boxeo mexicano. Desafortunadamente ya hay rumores que indican que esta pelea estuvo arreglada ya que el referee era nada más y nada menos que Juan Wagner el mejor amigo de tu marido Moisés. En mi opinión el primer round lo ganó tu marido Moisés pero con unas técnicas que no parecían mucho a las técnicas tradicionales de boxeo parecía más bien una lucha tipo UFC en vez de pelear boxeo estaba peleando UFC con brincos, patadas y rodillazos. Obviamente tu marido Moisés agarró desprevenido a Axel Guerra quien no supo responder bien los ataques de tu marido Moisés. Ya veremos si Axel Guerra puede defender la bandera mexicana y el boxeo mexicano. ¿O será que tu marido Moisés dejará en alto el boxeo colombiano? Por ahora solamente hemos podido ver el primer round. Hágame saber en los comentarios quién será el ganador de esta pelea entre tu marido Moisés y Axel Guerra. ¿Ganará el boxeo colombiano o ganará el boxeo mexicano? No se te olvide de darle al botón me gusta, déjame tus comentarios y por supuesto te veo en este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!